No te me quedes prisa 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 Mi cintura en el ticto, de frente tú no has con nadie Pero que cuando nos topemos tú sepas chocar No te me quedes prisa No te me quedes prisa Y del cuerpo tú estás todo en volvo a todo lo que da Y a la hora el cintureo te quedas de prisa No te me quedes prisa No te me quedes prisa No te me quedes prisa Yo lo que quiero es darte Ven y dame el dato Que tú no eres muchacha, yo tampoco soy muchacho Un party como antes, bling, bling, carapacho Me gustan peluchas, quemango de estos borrachos Yo lo que quiero es darte Nada, 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 nada Yo lo que quiero es darte Nada, 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 nada En mi toque tú sabes todo lo barrio en persona en la jornada Te llevamos habitación en una tabla de surfea No se cierra la mole que te tiene arrebatada Pero tuve que hacer trabajo, yo lo que quiero es chocar Ay, cuando chiquita fue acá a ti no te meñaron No fuiste a bate un balema que no sabe batearlo Y pile fotos, pile like, pile de tal cualquiera que te ve enreda Y que tú eres un cuero caro Pile cintura en el tito, de frente tú una cornada Yo espero que cuando nos topemos tú sepas chocar No te me quedes prisa No te me quedes prisa Y el culo tú te operas, te va a ocultar la realidad Pero cuando te vas a la espalda tú no te sabías, venía No te me quedes prisa No te me quedes prisa No te me quedes prisa Yo que paraba mirando porque te quería dar Que te pusiste peluche pero bobo na' con na' Tú que está entregando poco y diciendo que tú da mal La pesa te va a bajar cuando tú quieras bajar Y te sientas con la nota de que tú eres ratatá Tú no te la quieras dar que ya yo me sé tu fa Que tú corres con la boca pero no con el de atrás Yo lo que quiero es date, ven y dame el dato Que tú no eres muchacha, yo tampoco soy muchacho Un party como antes, Blin 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 Carapacho Me gustan peluchas que mango de estos borrachos Yo lo que quiero es... Yo lo que quiero es... Me gustan peluchas que mango de estos borrachos Yo lo que quiero es... En los pies con dos kilos de la Nike Traje verde pa' verme falta el light Siempre en coro si no yo no estoy happy 27 family de puya en la barriga Ando con la tropa, vamo' a rapar Invita a tu primo y tu amiga más Te voy a meter la parte de atrás Hasta en el baúl me lo va mamá Quiero date, to' tranquilo Cero a peche, dame hilo Esto es pa' pasar la heavy, no hay ni que decirlo Me fundí con tu garganta profunda como el río Nilo Si te estrancas, to' tranquilo Desde el grano y somos amigos Esto es pa' pasar la heavy, no hay ni que decirlo Me fundí con tu garganta profunda como el río Nilo Cintura en el ticto, de frente tu una colna Yo espero que cuando no te vemos tu sepa chocar No te me quede frisa No te me quede frisa Y del cuerpo tu estas todo morbo a todo lo que da Y a la hora el cintureo te queda de frisa No te me quede frisa Tod me quede frisa Yo lo que quiero es nada de nada de nada... Yo lo que quiero es nada de nada de nada de nada... Oji! Destruyelo! Dime los dientes ¡Desecatao con la mujer delincuente! Gagas pon!